Música Muy cerca de Sitges se encuentra una pequeña población con preciosas playas para disfrutar un día de verano Acompáñame a descubrir este pequeño rincón Soy Diego Perdomo y esto es Un Chavo de Viajes desde Garrafo Música Música Muy buenos días, me llamo Yando en la calle para irles a mostrar una nueva localidad de acá de Cataluña Acompáñenme a conocer Garrafo en Sitges Música Bueno mis chamos, ya llegamos a Garrafo en un tren que nos trajo en un ratito, en una media hora si acaso hasta aquí Y nada, vamos primero a conocer uno de los edificios más importantes de acá del pueblo Música Oigan mis chamos, la verdad es que nos vinimos muy temprano y ninguno de los dos desayunamos Así que paramos en el bar del club deportivo que tiene buenas reviews en Google Maps Y vamos a desayunar algo sencillo por aquí, un juguito de naranja y unos croissants Para así tener energía para conocer uno de los edificios que como les dije es más importante de acá de Garrafo Música 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 Bueno mis chamos, les cuento que Garrafo es un pequeño pueblo que se encuentra medio camino entre Castelldefels y Sitges Así que si están por alguna de estas ciudades es perfecto para darse una escapada Es bien chiquitito, es bien tranquilo y tiene una playa preciosa Y aquí se encuentra un monumento diseñado por Gaudí Música Las bodegas Güell fueron un encargo de Eusebio Güell a Antonio Gaudí Y fue uno de los primeros trabajos de este arquitecto Además fueron construidas entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX Y hoy en día no se pueden visitar pues son un restaurante y un salón de eventos Pueden ir a comer al restaurante pero es muy temprano y todavía no es hora de comer Música Las bodegas Güell son obra del famosísimo arquitecto catalán Antonio Gaudí Y fueron construidas entre los años 1895 y 1901 El proyecto original incluía las bodegas y unos pabellones de casa que nunca se construyeron Para su edificación se utilizó piedra caliza hallada en el mismo terreno Aquí se producía un vino llamado Bodegas Güell Que al no tener mucho éxito dejó de producirse en 1936 Música Ahora vamos a la parte más famosa de aquí de Garrafo que es su preciosa playa La estampa más conocida del pueblo de Garrafo es su preciosa playa La playa de las casetas Esta enorme y espectacular playa cuenta con áreas de arena y otras de pequeñas piedras Es bastante extensa y durante semana está prácticamente vacía Incluso en el verano Sus aguas son de un color azul muy intenso Y el paisaje que las rodea es simplemente hermoso Música A mi me parece que la playa está muy bonita Pero mi hermana dice que no le gusta porque tiene muchas piedras Y es que más que arena hay piedras en la orilla Pero bueno, vamos a ir a conocer el pueblo Y luego volvemos a la tarde para refrescarnos un poquito en el agua Música Las famosas casetas blancas que le dan el nombre a la playa de Garrafo Provienen de inicios del siglo XX Fueron originalmente el hogar de los trabajadores del puerto deportivo Y de los constructores de las líneas del tren Pero luego fueron habilitadas para el turismo Aquí hay hoteles, restaurantes y encantadores rincones para pasear Música Música El pueblo la verdad es que es un pueblo prácticamente vacacional Está lleno de unas caserones espectaculares Y bueno, aparentemente es un sitio para venir solamente a vacacionar Y vamos a conocer la iglesia Y luego el puerto deportivo Música Y la iglesia principal del pueblo de Garrafo Es esta que está detrás de mí Que es la iglesia de Santa María de la Estrella de Mar Nunca había escuchado un nombre así Pero bueno, ahorita está cerrada Pero vale la pena venir porque está muy muy bonito el espacio de acá Música La iglesia de Garrafo es diminuta Y recuerda las pequeñas iglesias de las ciudades costeras del Caribe Muros blancos y una sencilla torre que se alza Justo junto a las vías del tren Hacen de este lugar uno de los rincones más bonitos de Garrafo Música El pequeño pueblo de Garrafo Forma parte de la municipalidad de Sitges Así que se encuentra muy cerca de esta El pueblo nace a principios del siglo XX Cuando se inician las obras del puerto deportivo en el año 1901 Y cuando se empieza a explotar una de las primeras canteras de la zona También algunos pescadores se asientan hacia 1915 Hacia inicio de los años 20 se construye el bajador del ferrocarril Y se inicia el auge de la población Llegó a tener más habitantes que Casteldefels Ciudad que les muestro en otro vídeo Garrafo es una de las mejores cosas que ver en Sitges, Barcelona El pueblo se encuentra construido en una especie de roca frente al mar Por lo que tiene hermosos miradores en varios puntos Que permiten disfrutar de espectaculares vistas del mar Y del puerto deportivo de Garrafo Otra de las cosas que podemos visitar aquí en Garrafo Es su puerto deportivo que es pequeñito Pero que la verdad está bien bonito Y aquí hay algunos restaurancitos donde aprovecharé a comer Pero primero vamos a visitar una playa que está escondidita por aquí El origen de Garrafo está en su enorme puerto deportivo Rodeado de casitas blancas con flores de vivos colores Por donde dar un paseo vale la pena Además, aquí encontrarán diversas opciones Para practicar deportes acuáticos en la zona Hay un sol terrible y por eso es que me ven aquí sudando Como me ven Miren mi chamos, al final del puerto deportivo Se encuentra esta playa que es la playa de la Falconera Está chiquitita pero tiene arena Y bueno, aunque es pequeñita hay bastante gente Y se nota más por el residuo tamaño Pero está bien bonita para venir acá Junto al puerto deportivo se forma la pequeña playa de la Falconera De arenas doradas, pocas piedras y con suave oleaje Que permite disfrutar de la tranquilidad en un día de plan Como es bastante pequeña Puede parecer que mucha gente viene a ella Aunque en realidad es bastante tranquila Y ahora sí vamos al agua mi chamos Hay un poco de piedras Vamos a ver si nos escalabro aquí Entrando, entrar al agua Miren que bonito este sitio Y hay mucho calor así que al agua Durante un día de verano El agua de esta preciosa playa es ideal Aunque su fondo es un poco turbio Se disfruta mucho de la estadía Pues el ambiente que la rodea es sencillamente hermoso Bueno mi chamos y para comer aprovechamos que aquí en Club Náutico hay un restaurante Que tiene precios bastante accesible No es lo más barato pero la verdad que está bastante bien Tiene un menú del día que incluye primero, segundo, postre y la bebida Y que está en 16 euros así que me parece que está bastante accesible Bueno mi chamos por aquí llegó mi primer plato Que es uno de los espaguetis de la carbonara En poquito Pero bueno es el primer plato Vamos a probar a ver que tal están los espaguetitos Se ven buenos Pues si tan rico Oigan el plato principal es una dorada Que bueno se ve bueno Tiene patatas Tiene por aquí pimientos Se ve rico Y si hay algo que me encanta de los menús en España Es que siempre incluyen el postre Y yo me pedí esta vez un plan Que se ve rico Y que vamos a probar ahora mismo Buen provecho Aunque en Garraf no abundan los monumentos relevantes Vale mucho la pena conocerlo como una escapada de un día desde Barcelona Y como una de las mejores cosas que ver en Sichel Y con esta preciosa vista del mar Mediterráneo Quiero despedir este video del Garraf Espero que les haya gustado tanto como a mi Y por favor recomiéndeme más sitios para conocer Acá en Cataluña Dejenme sus comentarios que les ha parecido Y nos vemos en un próximo video Chao mis chamos